Paso número 8 Para este paso vamos a usar un balde Una tapa de eucalipto Una tapa de Superstar Y tres trapos de microfibra de limpieza general En la lavandería agregamos un cuarto de agua tibia al balde Una tapa de eucalipto Y una tapa de Superstar Vamos a usar tres trapos Uno para humedecer Otro para secar Y el otro para tener como reserva Por si lo necesitamos a lo largo del proceso Esto depende de qué tan sucio esté la casa Humedecemos el trapo de microfibra introduciéndolo en el balde Y lo escurrimos girando los dos extremos en direcciones opuestas Observen bien la posición de las manos Pasamos el trapo húmedo sobre la superficie Y secamos Y repetimos el proceso Recuerda la frase de Zabal Trapo mojado, trapo seco Trapo mojado, trapo seco Primero limpiamos el comedor Iniciamos a un extremo de él Teniendo en cuenta las esquinas y bordes Debes mover, limpiar y regresar los objetos a su lugar Recuerda limpiar el asiento y el espaldar de las sillas Continuamos con el cuarto principal Limpiamos los nocheros, las lámparas, el borde y espaldar de la cama Armarios y tocadores incluyendo puertas y cajones Ventiladores Recuerda constantemente juagar y escurrir el trapo Para remover el sucio y el polvo Limpiamos los eye phaser y los bordes de la ventana Los switches, tomas y alrededor de ellos Por último limpiamos todas las superficies planas y verticales Luego continuamos con el resto de la casa Con el sofá, mesas de la sala, controles, televisor, pasamanos, puertas Especialmente las chapas, esquineros y todas las superficies planas y verticales Hasta terminar en la lavandería Es muy importante limpiar la parte de arriba de la lavadora y la secadora Incluyendo el frente y los lados